Ah, el hat de dinero Ya les subí el video para los que quieran Bueno, les voy a explicar como el hat de dinero ¿Listo gente? Descargan este mod que llama Money Setup Mod Lo descargan, lo activan obviamente Bueno, una vez que ya esté activado el mod Nos vamos a la partida que ustedes tengan Vamos a esperar que nos carguen Vamos a esperar, recuerda que me pueden regalar un like Si te quieres suscribir, bienvenido Si no, pues no hay ningún problema Me regalan un like de apoyo Este mod está disponible para la consola Xbox Estoy jugando en consola Xbox Entonces, creo que estar para el resto de consolas también, ¿no? Creo yo, lo que les diga ya es como mentira Es bastante, tienen que aprovecharlo antes de que lo quiten Porque obviamente pues van a quitar este mod Entonces, bueno, vamos a ver, ya les explico Vamos a ver, vamos a ver Que va cargando, mira el directo como va Va super bien, ok Bueno, una vez que tienen el mod instalado Lo que vamos a hacer Es irnos a tienda de camiones Y acá nos aparece Bueno, lo que Lo que uno quiera agregar, ¿no? 100.000, 10K Doe en cuenta, 25 500 kilom alto Y también podemos quitar dinero Por este lado Si tienen mucho dinero Entonces con este los compra Y vas quitando Simplemente como pueden ver En la parte derecha Tengo 240 de algo Entonces al darle comprar Ahí me aumento el dinero Y son estos carritos verdes Que están acá en almacenamiento En mi caso pues lo voy a quitar Que ya no necesito Entonces ustedes se dirán Pero al quitar este mod Vamos a perder el dinero Y todo eso, obviamente no Ya lo único que tendrían que hacer Sería Irse Bueno Cuando hayan metido el dinero Lo que van a hacer Es ya coger esto Se dan a donde está La plataforma de mod Y lo que hacen Es desactivarlo Y ya Cuando regresen al juego Van a seguir con el mismo dinero Entonces por eso es muy importante